Te voy a explicar este ejercicio. Dice si el perímetro de un sector circular elevado al cuadrado es igual a 16 veces su área, son entonces los radianes que mide el ángulo central. Imaginemos un círculo, un sector circular es una parte tomada del círculo, entonces si lo extraemos afuera tenemos esta forma donde esto viene a ser el rayo del círculo y esto es como una longitud de arco y lo que yo quiero encontrar es ese ángulo central que tiene ese sector circular. Pero me dice que el perímetro elevado al cuadrado es 16 veces el área, o sea el perímetro del cuadrado es 16 veces el área, estoy colocando sus iniciales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo puedo calcular el perímetro de este sector circular? El perímetro sería la suma de los lados, sería R más R más L, R más R más L, es toda la vuelta completa. En otras palabras, si yo lo sumo R más R, dos veces el radio más la longitud de arco. Eso sería una fórmula. La otra fórmula, ¿cómo calculamos el área de un sector circular? Recordemos, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, pero para que sea entre un sector circular hay que multiplicar por el ángulo del sector circular y dividirlo entre 360 grados, que es una vuelta completa, o también pueden dividirlo entre dos pi radianes. Si dividimos entre dos pi, esto se va a eliminar y el área va a ser igual simplemente a R al cuadrado por el ángulo dividido entre dos. Entonces tenemos la fórmula del área, tenemos el perímetro. Además, debo recordar que la longitud de arco se calcula multiplicando el ángulo por el radio. Esa es fórmula de longitud de arco de parte de trigonometría. Ahora vamos a reemplazar en la condición que me da el problema. El problema me dice que el perímetro al cuadrado es 16 veces su área. El perímetro es 2R más L, pero esto hay que elevarlo al cuadrado 16 veces el área. El área es R al cuadrado por alfa dividido entre dos. Entonces esto se va a simplificar. Vamos a hacer lo siguiente. Donde dice L vamos a reemplazar alfa por R. En vez de L le vamos a poner alfa R al cuadrado. Y aquí me va a quedar 8 veces el radio al cuadrado por el ángulo. Resolvemos el producto notable. Tengo dos términos elevados, sumados dos términos elevados al cuadrado. El primer término al cuadrado sería todo esto al cuadrado. Más el doble producto del primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Y al otro lado tengo 8R al cuadrado por alfa. 2 al cuadrado es 4, R al cuadrado. 2 por 2 es 4, 4 veces R al cuadrado por alfa. R por R es R al cuadrado alfa. Y acá tengo alfa al cuadrado y R al cuadrado. Y acá a este lado 8R al cuadrado alfa. Posteriormente vamos a hacer lo siguiente. Tengo términos semejantes. Esto va a venir a restar a este lado. Y esto lo vamos a copiar. Esto lo estoy copiando. Esto lo copié y esto lo pongo junto porque son términos semejantes. Y esto lo hacemos la reducción de términos semejantes. 4 menos 8 vamos a obtener menos 4R al cuadrado alfa más alfa al cuadrado R al cuadrado igual a 0. Si observamos esto es un trinomio cuadrado perfecto. Si yo saco raíz cuadrada de acá sería 2R. Raíz cuadrada de acá es alfa por R. Y si yo lo multiplico por 2 a estas raíces que hemos sacado obtenemos exactamente el término del medio. Entonces lo vamos a recontinuar por acá. Esto equivale a sacar la raíz cuadrada que es 2R, el signo del medio, la raíz cuadrada del otro lado y elevarlo al cuadrado. Entonces es un trinomio cuadrado perfecto o también algunos le dicen caso 3 de factorización. Para eliminar el cuadrado le sacamos raíz a ambos lados. Esto se va, me va a quedar 2R menos alfa R igual raíz de 0 es 0. De acá vamos a hacer lo siguiente. Esto que está con menos lo llevo al otro lado con positivo. Y como tengo que despejar alfa, esto R que está multiplicando lo pasamos a dividir. R con R se van, entonces 2 es igual a alfa. Quiere decir que alfa vale 2 radianes. 2 radianes, la respuesta correcta, inciso A. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Santiago Velázquez, Santa Cruz Bolivia. Y a compartir este video con tus amigos y compañeros. ¡Gracias!